No hay definición, ni comparación, estar contigo es estar en otra dimensión Fuera de este mundo, en otro planeta, que eras una en un millón Siempre supe la respuesta, de mi propuesta, te doy mi alma Pues si prometes no perderla, sin importar lo que suceda, te quiero cerca Embraste mi vida y colapso mi sistema, eres mi compañera, mi tabla tierra Si me alejaran de ti, armo una guerra Ya salí a flote, sentimiento, espelo con el viento Soy parte de tu amor, lo más grande que siento Solo déjame hablarte claro, afirmando tu mano Cuando yo estoy a tu lado, el paraíso está a mi lado Eres la reina, aquí la woman, la princesa Hermosa pie a cabeza y todo por naturaleza Me despeño por ti, muero por ti, lo hago por ti Te entrego mi alma en tu plena, pa' que tú se haces un toque Eres parte de mi vida y yo, cada día más rojo, loco Y me descontrolo yo, cuando te beso y te toco así Como te gusta a ti, como me gusta a mi Baby please let me see, pero es solo pa' mi A veces yo me descontrolo, me pongo rojo cuando te pido los ojos Y digo que te adoro pero, no existe ese perfecto Tú eres perfecta, única que toda la más linda me secuestra Ella me ilusionó, me iluminó y me enamoró El aroma de su piel y de su pelo que me cautivó Surriente como siempre mirando hacia el frente Una estrella fugaz que me dice lo que siente Yo solo lo pienso, sé que es verdad Que tú me das lo que necesito Pa' ser tú me vivo, y así seguir siendo el mismo Yo solo lo pienso, sé que es verdad Que tú me das lo que necesito Me das el amor, que pensé en un casetillo Mira, me encanta verte siempre en cada madrugada En la mañana, en cada amanecer junto a mi cama Saber que puedo verte, besarte, poder amarte Olerte, tocarte, poder tenerte, acariciarte Date un chapuzón en mi mar de amor Eres un guía en este viaje, yo seré el mejor postor Pero por favor, tu luz opaca la del sol Mi energía depende de ti, si no dime quién yo soy Mira, demostraré que soy Contigo soy hasta la muerte, tú eres el mejor ¿Qué me ha pasado? Hoy soy afortunado Arceleta que ha mirado, despedida y enamorado Llega a la conclusión y sin pelar el cable Un minuto de tu tiempo, deja que mi corazón te hable No existe nadie que te supere ni te iguales Somos dos mitades, ni que la muerte nos separe Yo solo lo pienso, sé que es verdad Que tú me das lo que necesito Pa' sentirme vivo Y así seguir siendo el mismo Yo solo lo pienso, sé que es verdad Que tú me das lo que necesito Me das el amor Que me hace nunca sentir yo Oh 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 oh